Más información www.más.org ¿Quieres más? Uno todos los días con su comidita, comida espesita y cuando es sopa lo que preparamos es una sopa de cidea. Bueno, hemos tenido éxitos, no en todas las familias se logra eso, ¿verdad? Pero donde hemos logrado, sí, la gente mejora sus condiciones prácticamente. Por ejemplo, en esta comunidad que es Chicorral, yo cuando me empecé a trabajar la gente incluso no platicaban conmigo, porque ellos lo miraban a uno como extraño, ¿verdad? Entonces hemos logrado eso, que la gente participe, que la gente mejore sus condiciones higiénicas, que mejore su participación. Y ahora que sí asisten en su… están más conscientes de asistir en vacunación, en su monitoreo de crecimiento, en la suplementación de sus niños. Si vemos ellos, uno les… yo, por ejemplo, no les pregunto, no les digo, mire, esto se hace así. Sí, la desnutrición es por… cuando… es el que pasa cuando hay… pongamos… hay doce niños, y la comida es que no alcanza. No alcanza para los niños, porque hay bastante. Pongamos, si tengo cuatro niños, y somos dos nosotros, vamos a cocer media docena de huevos. Y si tengo días, tengo que cocer una docena. Mejor es menos niños, para que se elimine la desnutrición. No, 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 no. Arroz con fijol o arroz, así solo el arroz con salsa. Gracias.